Se ha cumplido una nueva cita futbolística para la Selección Colombia, para lo que será el Mundial con Estados Unidos, México y Canadá. En esta oportunidad iniciamos con un marcador de 1 a 0 contra Venezuela en Barranquilla y fuimos a obtener un empate en Santiago, Chile, donde la Selección Colombia terminó con cuatro puntos, tercer puesto en la general, y ahora tenemos un capítulo nuevo de Opticeta. Quédense ahí, tómense una pola, un whisky, un guaro, lo que quieran, mientras seguimos hablando de fútbol. Bueno Samir, bienvenido, salud, otra vez volvimos con una polita porque ya era hora, eso, salud, recuerden que no nos pagan el patrocinio, ocultamos la marca, bueno ya se ve, todo el mundo sabe que tomamos. Pues sí, ¿no? Bueno señores, ¿cómo lo vieron? Hoy estoy con la del Inter de Milán, de conmemorativa de los 100 años del Inter de Milán, en el 2003, jugué en el banco. ¿De cruzados? Ah, vaya. ¿De los cruzados? De los cruzados, de las cruzadas, vea. Ahí está, ahí está, ahí me voy poniendo camiseticas con las que he jugado en los... Que lo vea Hugo, que lo vea Hugo, que es del Milán. Pues hubiera entrado para que me hubiera echado la madre por lo menos. En honor a Guillermo, a cuadrado que jugó en la selección. Bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? De los partidos de, como usted ya bien dijo, el de Colombia-Venezuela y el de Chile-Colombia. Las dos primeras fechas de eliminatoria queda un sabor agridulce. Se consiguen buenos resultados, pero nos dejamos, nos quedan como vacíos en esa selección. Como que falta, ¿sí o no? Matemáticamente es un muy buen resultado. Matemáticamente son cuatro puntos de seis. Yo creo que era lo que quería, debería buscar la selección como mínimo. ¿Ah, yo le dije? Sí, yo esperaba más, yo aspiraba y se hubiera podido tener más. Pero, bueno, lastimosamente no nos acompañó varias cosillas por ahí. Varias piezas para mí no han encajado muy, no encajaron muy bien, por lo menos en Chile, principalmente. Pero en Barranquilla, bueno, y en Barranquilla tampoco. Me parece que no se ve, o sea, no se ve un juego interesante en Colombia. Y me preocupa sobre todo la definición, porque estamos mal de definición. Le hacemos un gol al arco iris. Empecemos entonces con el de Venezuela. Recordemos que a Barranquilla fuimos, o fueron, dos, tres octis etanos. Fue Rafa, fue Iván, y pues estuvo usted. Entonces, cuéntenos cómo estuvo la experiencia. Bueno, lo prometido, ahí con esto, pues vamos a abrir unos cortitos sobre cómo fue la asistencia ya. Algo, después, por tema de agenda fue un poco complicado. El tiempo estuvo como estrecho. Bueno, básicamente, hay varias opciones para llegar a Barranquilla. Hubo un video la vez pasada. Nosotros en esta oportunidad, por lo menos yo, por viajar por Cartagena, los pasajes de directo a Barranquilla, 600 mil pesos, por Cartagena me salían 300. Entonces, tengan nota de eso. Y también Santa Marta. Esos dos trayectos quedan a una hora y media, una hora y media y dos horas de Barranquilla. Entonces, un transporte puede costar 25, 30 mil pesos de entre esas ciudades y te ahorras 250 mil pesos o más. Incluso es más cerquita a Santa Marta un poquito. Santa Marta tiene una ventaja, es que llega directo casi al estadio, ¿no? Que Santa Marta llega por el sur, en cambio, Cartagena llega por el norte. Por el norte de la ciudad. Entonces, el estadio queda al sur. Pero si vas con tiempo, Cartagena es relajado. Si vas corriendo, lo que pasa es que realmente, bueno, ya depende de cómo te muevas. Pronto la zona norte es un poquito más para estar, donde está más o menos el malecón, donde está, pues, gran parte, ¿no? Lo bonito. Entonces, interesante eso. El partido como tal, no tuvimos ningún problema para entrar, aunque llegamos, digamos, relativamente sobre el tiempo, con una hora apenas de diferencia. Me gustó que en la zona donde estuvimos se respetó el puesto, por lo menos. Nuestros puestos no los usaron y cuando llegamos una hora antes, ahí estaban disponibles. Eso me gustó muchísimo. Ojalá, han habido por ahí peleas donde involucran gente que no vamos a mencionar. Pero, en general, por lo menos, lo que fue oriental alta, se respetó el puesto en la zona donde yo estaba y no escuché que nadie peleara por el puesto. Eso me gustó. Bueno, y en el partido, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, antes de que me diga eso, fue la fiebre amarilla a la barra, ¿sí o no? Les dejaron meter... Y la fuerza cafetera, güey. Yo vi más como que la fuerza cafetera. Me pareció ver más la fuerza cafetera. Había una barra en sur, principalmente, y se movía, se movía. Tenían tamborito y tenían varias cosas y hacían mucho ruido. Pero sigo insistiendo en que tienen que arrancar con canticos muy sencillos, muy sencillos para que la gente los cante. No sirve mucho armar una barra así, súper larga, donde solamente la aprendes cuando estás en una barra brava. Acá tienes muy poco tiempo para practicar, digamos, como barra. Y aparte de eso, pues, 90% de la gente que va a la estallona es barrista, ¿no? Entonces, tienen que ser cartos sencillos. El calor de pronto abruma. Me di cuenta un poco de eso, que como que el calor tiende a abrumarlo a uno. Entonces, de pronto uno como que se deja llevar un poquito con el calor en el cante. Pero, bueno, no, no. Entramos súper bien. El tema también de logística. Yo vi colas gigantes. No sé si me tocó justo una puerta que estaba fácil de acceso, pero nos fue bien entrando. Vi filas grandecitas para Norte. Ahí sí, sí tenemos. Pasamos por Norte para llegar allá. Sí, de pronto. Y bueno. Uso algo ahí. Ya al tema futbolístico. Pues, hermano. Si tenemos fotos o videos ahí, los ponemos ahorita en el video. Los editamos y los ponemos ahí en el video. Para que la gente... Ahí van, ahí van. Ahí van en el video. Hay unas fotocos también. Es más, ¿sabe qué foto le voy a poner ahí? Los precios de las... Sí, ahí le voy a pasar la foto de la comida para que la gente vaya viendo que se come. Se come mucho perro calientico, cerveza. Lo chévere es que se puede tomar harta cerveza a 7000 cola. Si la compras en la tienda abajo, vale 6. Si te la compras aquí en la tribuna, te vale 7. Bueno, hablemos del partido. Claramente no somos políticamente correctos. Además, esto lo hacemos para divertirnos. Para divertirnos. Así que, tómese algo y síganos escuchando. Haleo del partido. Jugamos con Venezuela con... Le digo la nómina y después hablamos del partido en general. Tapó Camilo Vargas, que ya es justo y necesario. Ojalá ya se quede ahí. Jugó el lateral izquierdo de Ibre Machado. Los entraron fueron Luco y Mimina. Y por derecha Muñoz. En el medio jugamos con tres. Con Yonarias, Lerma y Mateo Zuribe. Y arriba jugamos con un extremo izquierdo Lucho. Un extremo derecho Juan Guillermo Cuadrado. Y el delantero Rafael Santos Borré. Entonces, a mí me gustó la titular, la verdad. Es más, la convocatoria en general estaba buena. La mayoría o todos merecían estar en la convocatoria. Y digamos que nos queda debiendo lo que yo siempre digo que nos queda grande. Y es abrirle el partido a un equipo que se mete atrás. Como Venezuela, como Perú, como Paraguay. Se nos complican esos partidos putamente. Y no tenemos quien le pegue afuera. Bueno, que intente, Málica. Yo con Venezuela no hubo quien, Málica. Ese es el mayor problema realmente, güey. Se dio también en Chile, que vamos a hablarlo ahora. Pero de no, Mina, yo creo que yo qué sorpresas tuve de pronto. No creí que arrancara con Mina. Me parece que Mina, aunque no lo hizo mal realmente el hombre, ¿no? Pero no creí que lo hiciera. Era como esperarse, ¿no? Arias viene haciendo un trabajo bien, aunque me parece que esa posición no es muy de Arias. Y se notó mucho cuando sale cuadrado, entra Carrascal, hacen cambios. Y él coge esa punta. Es que él es un extremo realmente. Él no es tan recuperador o tan jugador de abrazo. Pues realmente es que supuestamente jugó como casi un extremo. Pero tenía que tirarse como mucho al medio porque el que estaba extremo era Lucho. Ahí se pisaba con Lucho, güey. Como que se estorbaban, ¿sí o no? Sí, entonces él no se halló muy bien en ese primer tiempo. Las oportunidades. Nosotros tuvimos mucho el balón. Yo creo que si miramos las estadísticas, vamos a tener por encima el 60% de toque de balón en el primer tiempo. Y eso no se dio reflejado en nada. Tuvimos una opción por ahí de golilla. En el tiempo quedó 79% a 21. Y tiros a 80, güey. ¿Y al arco? Al arco 1. Hicimos 3 y al arco solo 1. Es más, le pegó más Venezuela al arco el primer tiempo que nosotros, güey. Y eso que la tuvimos todo el partido, güey, prácticamente. Por eso, o sea, con un 21% te hizo... ¿Cuántos tiros al arco hizo Venezuela, güey? Es que nada más remate... En el primer tiempo hizo 5. Y teniendo 21% tiros. Y uno al arco. Pero es lo mismo. Bueno, de tiros. Sí, claro, güey. O sea... Pero con 21% hizo más tiros que nosotros. O sea, ¿eso qué significa, güey? Que no tenemos visión de remate al arco, como lo dijiste. A mí me preocupa que salga a figurar Camilo Vargas. Porque entonces significa que nos están pateando, espero, de todo lado, güey. Sí, así fue, güey, o sea... Sí, el hombre Camilo Vargas es el jugador que tal vez en el par de partidos mejor desempeño ha tenido, ¿no? Creo que es un jugador que está aprovechando el momento que se le ha dado y ha sacado su arco en cero como primera medida. Y sacó un par de balotas también, ¿no? Sí, Marica. Sí, voy a hablar como de pasión. Vale verga las estadísticas en este partido. Colombia-Venezuela, para mí, no es un clásico para ni mierda. Y me perdonarán los hinchas venezolanos, pero tenemos que ganar ese puto partido. O sea, es un partido que tenemos que ganar, uno. Además de ganarlo, debemos ganarlo con autoridad. Porque hombre por hombre somos mejor. Línea por línea somos mejor. Es un partido que no, en teoría, no se nos debería complicar ganarle a Venezuela. Pero siempre se nos complica, siempre. Y en la eliminatoria pasada fue 3-0 contundente. Pero este 1-0 es 1-0 con sabor ahí como que ganamos fue de chimba. Medio a cero. O sea, uno siente que ganó medio a cero, güey. Sí, como que ganamos de arepa, güey. Porque finalmente no dominamos el partido. Digamos que en posesión sí, pero no en posibilidades reales de gol. O sea, que la sacó. Quité el gol y el arquero de Venezuela estuvo más o menos tranquilo. No es que ya tenía un... Sí, no es que haya estado todo eso. Sustos y que, uy, estuvimos a punto, estuvimos a punto. No, güey. Bueno, tema clave con Venezuela fue la entrada de Carrascal. El hombre le dio movilidad al equipo. La salida de Cuadrado, pues, no sé si el hecho de liberar a Arias por esa punta... Y tanto así que por ahí viene el pase de gol haya sido importante y valiosa, ¿no? Entonces, pues puntico ahí negativo para Cuadrado lastimosamente. Pero bueno, Cuadrado salía era porque estaba como medio jodido. Tenía una carga muscular, como que no funcionaba tan bien. Y ese gol, malica, fue... Empezó el segundo... Es el segundo gol más rápido de la historia de las eliminatorias después de uno de Uruguay, que creo que hizo Suárez. Se demoró 20... ¿En el segundo tiempo? En el segundo tiempo. Fue... Fue... Creo que 24 segundos. Pero eso fue tres toques y adentro. Así debería ser. No, tuvo que haber sido menos porque se fueron 13 segundos. Sí, fue muy poco, no sé. Hay que buscar el dato y escriban ahí exactamente cuánto fue. Pero es una chimba que empieza a decir un segundo tiempo. Y uno pensaba... No, los vamos a golear ahora sí, la vamos a meter 2-3. No, pues no. Antes casi nos empatan, malica. Nos tenían... En el segundo tiempo tuvo más posesión la pelota Venezuela que nosotros, malica. Oiga, y nos robaron un penalazo, güey. Uy, eso fue un penal hílico de puta. Sí, señor. Eso era un penalazo, güey. Sobre... ¿Quién fue? ¿Sobre Díaz? Lerma. Sobre Lerma. Ah, sobre Lerma. Sí, señor. Largaron por la espalda. Por la espalda, güey. Yo no sé. Todo, güey. Eso pasó. Y el VAR ni siquiera lo miró. O sea, ni siquiera... Ni siquiera salió. Sí, sí lo hablaron, pero no... Yo creo que estuvieron de acuerdo. Porque si los dos están de acuerdo, el VAR y el Paro Vitrote. Marica. Porque él sí dejó el partido. O sea, él no arrancó de una. Pero, marica, eso era un penalazo. O sea, hubo penales. ¿Tú crees? En esta fecha hubo penales menos obvios que ese, güey. Yo no lo... O sea, no... Pues la jugada en el estadio no puede ver ese detalle, ¿no? Pero cuando... El árbitro alcanzó a durar como... Póngale 20 segundos en arrancar el partido. Y lo arrancó. Entonces queda uno con la duda. Y qué era lo que hablaban con el VAR, ¿no? Y viendo la repetición, Maril, es un penalazo, penalazo, güey. O sea, no es... Sí. Ahí ganamos. El mejor jugador de ese partido, según Sofax Corp, fue Daniel Muñoz. Pero esa irregularidad de los jugadores colombianos también es mi mamá. Porque se echa cero partido contra Venezuela y contra Chile muy flojito. Y lo mismo Carrascal. Se echa cero partido contra Venezuela y contra Chile le dan la titularidad y no hace un culo. Entonces... Bueno. ¿Vamos entonces con Chile o qué? Sí, de una. La verdad es que estamos mamados de Javier Hernández, del cantante del gol, de Dios Antonio Vélez. Ahí ya queremos hablar con alguien que hable mierda y ya. Como nosotros, como ustedes. Como cuando nos vemos en la tienda para hablar sobre el partido. En los dos partidos, por ejemplo, un man como estos, como Carrascal, lo que le digo. El primer partido, entró de cambio, segundo tiempo, se notó el cambio en la selección, hubo más movilidad, hubo buenas oportunidades de gol. Y entonces en Chile es titular. ¿Y qué hace? Ni un culo porque ni se vio Carrascal. ¿Usted vio las estadísticas de Carrascal por casualidad en el partido? ¿Que con Venezuela o con Chile? Con Chile, bueno. No las seis centros. Centros. Hizo tres centros. No completó ninguno. Hizo un balón largo. No lo completó. Cero tiros a puerta. Cero tiros afuera. Tiros bloqueados cero. Regate cero. Duelos en el suelo. Ocho. Tuvo ocho duelos. De los suelos ganó dos. Perdió seis. Duelos aéreos. Tuvo dos. Los perdió los dos. Hizo un culo. Sí. Tuvo... Vea, vea. Bueno, lo único de que toques. Treinta y cuatro. Pases precisos. Dieciséis. Llanamente el ochenta y cuatro por ciento. Como que tuvo un pase clave en cincuenta y ocho minutos que jugó. No, marica. Eso es lo que yo digo. Una irregularidad. La hija de puta. Porque en el primer partido fue clave. Y en el segundo ya no hizo nada, güey. Yo no sé si... Bueno, también pues está de por medio el estado de la cancha de juego. Pero, marica, es que lo que es Daniel Muñoz. Fugó horrible. Uribe. Fugó horrible. O sea, no paraban un balón, güey. No, marica. Le rebotaba un pedazo. Muñoz se la pasó en el... Se la pasaba en el piso, güey. Te doy cuenta que cambió... ¿Los guayos? Yo no me di cuenta, pero... Cambió taches o guayos, güey. Se las baló todas, güey. Hubo una... Se intentó cambiar. Nos perdonaron que el man definió y pegó en el palo. Eso fue una resbalada, la hija de puta de Muñoz. Esa y... ¿Y cuál fue la otra? No, se la pasó como un poco de veces. Era más en el piso que lo que... Que lo que estaba jugando, güey. No, marica. Este chino lucumi también lo vi un poquito. No me gustó 100% lucumi, güey. Marica y mina se jode, güey. Los males de la... Pero vea... Echando la madre. Vea, pero vea que a mí sí me gustó. ¿Sabe quién? Davinson. Sánchez, me parece que salgó una jugada por ahí que como que la enredó y que casi nos la meten por ese lado. Que sacó rozando... Me parece que fue sólido. Davinson es nuestro Maguire. Se echó un patiazo y va y hace tres cagadas. Que uno dice, pero ¿cómo? Tuvo una, tuvo una cagadita. Pero el resto me parece que fue... Pues suben. A mí me parece que... Uribe, marica. Lo que le dije el capítulo antes de esto. Ya, marica, es para que entregue, güey. Sí, estos tres partidos. Yo quería ver a Ríos, güey. Y no le dieron la oportunidad, marica. Le dije, güey. Que se mandó... Sí, pero... Y si es que Durán sí entró, que no hizo un culo también. Pero entró. ¿Quién? Durán. John Durán. Ah, John Durán no hizo un culo, güey. Se comió también como una... Sí, no. Un par de opciones, güey. Contra Venezuela también se comió una. Con Venezuela también. Con un cabezazo lo mandó para arriba. No, marica. Y la única jugada que hicimos bonita, de un toque-toque bien armada, una jugada armada que se entra por derecha. Este tipo de puta del sinisterra, hermano. Toda la fe que le ponemos a este man. Bueno, listo. La primera que le llega al balón, le pica porque el terreno está mal, lo que sea. Listo, se escachó. Puede pasarle. Pero le queda el balón para que se... Tiene un multiverso de opciones. Puede pegarle con tres dedos al palo. Puede jalarla con la derecha y tocarla. Puede hacer un pase a la red. Puede pegarle con la zurda. Puede hacer de todo para hacer ese gol. Es que tenía espacio, güey. Tenía espacio y tiempo, güey. No, el man tenía espacio y tiempo. Y aparte de que tiene otro pase. O sea, tiene dos opciones de pase y escoge el peor. No, es una bono. Que viene Quintero. Creo que viene Quinterito. Pero al otro lado tenía a John Durán. Creo que era o a... Pero, marica. Manon. Eso no es un nueve, marica. Un nueve es un... No, marica. Y se mete con el balón al arco. O sea, un nueve tiene hambre de meter ese balón a la red. Pero este marica no vio nunca hacia el arco. Quedó de espalda y en lugar de girarse a ver si le podía pegar, se quedó mirando para atrás. Todo el tiempo para atrás a ver quién venía. No, marica. Eso no es un nueve. Y perdónenme la gente y lo que hemos escuchado y leído hoy en Twitter, lo que sea. Pero Falcao con un ojo cerrado, las dos manos atrás y una pata rota, mete ese gol, güey. Tener en la cabeza, quiero meterle y le botaba el balón. No, se mal no tenía la cabeza. Es que hasta que lo hubiera botado, güey. Le hubiera perdonado esa vaina, güey. Que le hubiera patado, le pateaba la mierda al menos. Pues, marica. Hizo lo que tenía que hacer. Toda la decisión que le había hizo mal, pero bueno, la tomó. Quédese y pégale y que le pegue en la pierna al arquero. Que le pegue en el pecho al defensa. Pero intentó pegarle. Pero nunca ni siquiera volteó a mirar. No, marica. Un man que juega en la Premier League. No, tienes que mamar. Sí, güey. O sea, muy mal. Esa es ambición. Y, marica, yo no sé si es que él no se siente para pegarle con izquierda. Pero hoy en día un jugador que esté delantero por allá en la Premier. Tiene que saber pegarle de izquierda, güey. Es que era un pase. Ni siquiera un violinazo. Era un pase a la red. El mismo pase que hizo para atrás. Hágalo un poquito más diagonal para acá. El mismo pase. Suavecito. Pase a la red. No, marica. No. Ni siquiera lo intentó. Ni siquiera lo intentó. Pésima, güey. Pésima. Es la disinición. Y en general, marica, necesitamos un goleador. Como decía Mauricio. Y por ahí en el jugador pasa. Necesitamos un puto goleador porque no lo tenemos. Muñoz también tuvo una opción, güey. Pero le pegó la mierda, güey. No saben pegarle el arco. No lo entrenan o qué, güey. Y les da miedo. Yo siento que en Colombia tiene, los delanteros de Colombia tienen, y en general los que quieren hacer el gol, tienen esa presión tan grande que no pueden cagarla, que en lugar de intentar cagarla, por lo menos a ver si entra, tratan de tocarla segura para no embarrarla. No, no, eso es ambición, güey. Sí, les falta ambición. Sin miedo, güey. Hasta Luis Díaz tuvo una que se sacó como a tres, quedó de frente y la tocó al medio. Péguele, marica, a ver qué pasa. No, Carrasca también tuvo una de frente. Péguele. No, la tocó de taco. ¿Por qué no le pegan, marica? Yo no sé cuál es el miedo, güey, a botarla. Yo no sé. ¿Cuántos goles no se hacen de larga distancia, güey? Y en un partido de esos que se meten atrás, lo que hay que hacer es pegarle afuera. Un partido colombiano-venezuela hace como ocho años, para el 2014 yo creo, hay un gol de Guarín que es un violinazo de afuera porque no había más que hacer y Guarín le pegó como es de treinta y seis. Sí, es que eso toca, güey. Eso lo tienen que hacer Uribe, Lerma, que vienen de atrás, principalmente. Lerma no le traudó, güey. Lerma no hizo un culo contra Chile. Es que definitivamente no. Y la estrategia del técnico, que era pelotazo, Camilo la tapaba, pum, para la mierda. Pum, para la mierda. ¿Hasta qué, no? ¿Hasta qué? ¿Hasta? ¿Y eso cambió cuándo? ¿Cuándo quién? ¿Cuándo entró quién? Dile, dile, Mayite. Cuando entró Jamesito. Marica. James, Marica, eso es lo que yo digo, eso es lo que yo digo también. Listo, banqueamos a James, no lo convoquemos, tal. ¿Pero a quién me vas a traer, güey? Una carrascal que se cagó. Quintero no hizo un culo tampoco. Quintero tampoco, Marica, el que se vio ahí fue James, Marica. Sí, eso para qué le digo. Le va a dar las estadísticas de James. ¿Dale estadísticas? 39, jugó 32 minutos, tuvo 39 toques. De los, hizo 30 pases, 27 efectivos para un porcentaje, el 90%. O sea, tuvo mejor posesión, tuvo mejor entrega que carrascal. Claro. Bueno, pases clave, uno. Cambios de frente, cuatro. Pases largos, cuatro. Y tres fueron efectivos. Tiros no tuvo. Tiros bloqueados tuvo uno. Perdió ocho veces el balón. Esa es la feroz. Sí, yo le vi un par. Pero, pero. Le vi un par que dije, ay, Jamesito. Estoy defendiéndote y mira. Sin embargo, no es un secreto para nadie, güey. Apenas entró ese mal parido, sí se cambió el partido. Por lo menos la tuvimos. Y no estábamos votándole a la porra. Sí, pa' que el mal parido. No, al que se que organizó. Y el man se echó atrás, güey. Venga, y pero es que también tienen huevo. Y ahí sí yo digo, Néstor Lorenzo, ¿cómo dijo? Putas ponen en punta a James a correr detrás de todos esos manes. Sabiendo que James no corre, güey. Lo puso en punta. Ahí tiene que poner a John Haver. Sí, marica. No, y no sé. No sé. Es que no le vi ninguna táctica a Lorenzo. La verdad, no le vi nada definido. Ni hacer centres, ni con Chile. Fueron pelotazos, güey. A lo que se les ocurriera, güey. Solo pelotazos, güey. Y pues Borré trataba de saltar, pero usted va retrocediendo a saltar. Y viene un defensa que viene de frente. Tiene las de ganar todas el defensa, güey. O sea, tiene que ser un man muy alto y tener un muy buen salto para ganarlas todas. Pero yo no le vi nada. El único cabezazo que vi que ganamos ahí en ataque, creo que fue el Herma y la mandó a la mierda. Y fue un centro de tiro de esquina de James. Sí. Porque cobramos como seis tiros de esquina, tres James, tres Carrascal. Y de los seis, solo uno cabeceamos. Sí, Marica. Usted tiene razón. Tres tiros de esquina de James, tres de Carrascal. Y fueron más peligrosos los de James que los de Carrascal. ¿Para qué? Marica, es que es lo que digo de Carrascal. Y yo se lo decía. Es que yo siento que al man le falta, le falta, güey. Carrascal no me convence a mí el 100%. Puede que mañana lo haga bien. Puede que pasado mañana sea el crack. A hoy. Siento que le falta peso en las huevas a Carrascal. Carrascal quiere ser el 10 de nuestra selección. El que manda tiene que irse de esa liga ruta. Si no. También. Siendo mediocre. Va a seguir siendo uno más y ahí. Y no va a ser la figura que estamos buscando. Y necesitamos un puto 9 que haga goles. Porque las corre todas. Pero no define casi. Además que no le ponen una para definir también. Muy grave. Correa casi no tuvo opciones tampoco, ¿no? Nada. Ningún de las. Sí, claro, no. Sinisterra. Bueno. Pero bueno. En conclusión. Conseguimos los puntos. Nos falta el fútbol. Se consigue el resultado, pero no la forma. La forma nos siguen debiendo. No es la selección que vimos en algunos amistosos atrás. Y se vienen dos partidos que van a ser una medida muy importante. Gracias por vernos, por escucharnos. Dele me gusta que nos ayuda un montón. Suscríbase que es gratis. Y compártalo si cree que esto le puede interesar a alguien.